En apoyo a la jornada a nivel nacional que estamos realizando en todo el país, en la capital y en 49 conurbanos, de ciudades del conurbano y de todo el país, estamos realizando esta jornada de lucha y movilización por cinco leyes fundamentales que nosotros creemos que son necesarias que sean implementadas ya, como la ley de alimentación para todos los pibes, necesitamos una ley sobre proyectos de urbanización en todos los barrios populares, una ley sobre adicciones porque hoy tenemos la problemática de que todos saben que en los barrios ha llegado el narcotráfico a través de sus transas y corrompen nuestros pibes y no tenemos solución para eso y queremos que creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de todo eso como corresponde a todo el país. Nos presentamos acá en la puerta de la municipalidad pidiendo que nos reciba alguno, o Negreli, o Marino, o el que esté en este momento en el municipio, porque creemos que el municipio también es culpable de toda la situación que están viviendo nuestros compañeras, compañeros en los barrios, humildes, digamos, porque este gobierno municipal se preocupa por solucionar los problemas acá al casco urbano y se olvida de las 300.000 familias hoy que están viviendo en la periferia que no tiene ni luz, no tiene agua potable, están explotados todos los basurales, no mandan a levantar los recibos, necesitamos que se implemente una desratización en toda la periferia porque se llena la boca hablando del jantavirus, pero no se preocupan de encontrar o de darle la solución a la problemática real. Entonces nosotros nos ponimos al frente de todo esto como siempre y venimos a pedir solución ya. Claramente están en la desidia porque si hoy necesitamos 10.600 pesos para ser indigentes, una familia que gana 6.000 pesos, ni indigentes, es mucho menos que indigentes, es nada. Entonces nosotros no lo vamos a permitir más esto y vamos a estar en la calle toda vez que sea necesario. Y si necesitamos traerle 5.000 o 10.000 compañeros a la puerta de la municipalidad para que estos inectos entiendan la realidad que están pasando en cada barrio, lo vamos a hacer y no nos vamos a mover hasta que realmente nos dé una solución.